¡Súbete, naranjones! 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 Y me voy a lo horrible, este golero Por mi rico y raro A la compra de mi seré el playbolero Que tan bebé, que tan chico A la compra de mi seré el playbolero Y me voy a loco a los cargos A la compra de mi seré el playbolero A mi que es sucede el playbolero A la compra de mi seré el playbolero ¡Como el pueblo! 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 ¡Arriba la pinta! ¡Lo vengo a la pinta! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Yo loco, yo lo dije Yo lo dije, yo lo dije Y en la lucha, yo lo dije Pa' que me la viera a usted Pa' que me vea el marido de sol Pa' que me vea el marido de sol Pa' que me vea el marido de sol Y me vea el marido de sol Ay, que la traigo bien Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 con gritos porque se las voy a dedicar a mi madre que está diciendo mamita la gente de Pizaco te va a mandar un saludo con mucho cariño recibilo con amor mi ente es mera madre dice mi madre que el mismo cariño 5 5 6 6 1 1 1 2 2 2 ¡Vamos! 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 Le queremos dar las gracias a nuestro representante Valentín Gracias, Valentín, con indicadas a tu pieza Muchos años de estos, muchos muchos años Pero también le queremos dar las gracias porque hemos aquí un regalo para que nosotros nos demos a todas las mujeres ¡El rito de las mujeres! ¡Eso rito va de parte de la gente! ¡Y por favor, las mujeres! ¡Hombre del servicio! ¡Hombre del servicio! ¡Hombre del servicio! ¡El rito de las mujeres! ¡El rito! ¡El rito! ¡Hombre del servicio! ¡El rito! ¡Hombre del servicio! ¡Los brazos de los tra激ados! ¡Los brazos de los tra perkを! ¡Hombre del servicio! ¡Cantando! ¡No! ¡Lo vieron bien! ¡No! ¡No! ¡Lo vieron bien! ¡No! ¡Aven! ¡Vamos! Por favor, alcance el caguito ¡En el rayo, por amor! ¡Abran que nos ojos! ¡Señor, además de ti, quieven los ojos! Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver, apagamos las luces del escenario, por favor, y prendemos las luces de esos celulares, a ver que no se vea, que no se vea la pobreza, que se vea que hay mis celulares, por favor. Ahí están las lucecitas, ahí están las lucecitas, ahí están las lucecitas, faltan muchas luces, que se vea, que se vea que todos están endrogados en Copen, que se vea, por favor, el de letra también tan fiado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, gracias. Ahora vamos, tomad música. Yo quiero, quiero saber aquí, hacer una encuesta. Levanten la mano todos aquellos que conozcan a los caracoles desde hace muchos años. Levanten la mano. Eso quiere decir que ya están viejos, cabrones. Porque ya tenemos 48 años los caracoles de estar de aquí para allá. Pero gracias a Dios todavía aquí estamos dando lata y traerles alegría a todos ustedes. Y nos vamos con este tema para que bailen bonitos. Se llama Chodanda. Y ese es el... Un, dos y tres. Un, dos y tres. Un, dos y tres. La primera vez, aquel momento no te voy a olvidar Cuando te pongo la primera vez, aquel momento no te voy a olvidar Y me la abrazo a la cabeza de ti, y no olvides de tomar de la vida Y me la abrazo a la cabeza de ti, y no olvides de tomar de la vida A la noche llorando, sabes que te quiero Y me la abrazo a la cabeza de ti, y no olvides de tomar de la vida Y me attacks en ti, y no olvides de tomar de la vida Y me la abrazo a la cabeza de ti, y no olvides de tomar de la vida Y solo espero que me digan que sí, para no vivir una tristeza Y solo espero que me digan que sí, para no vivir una tristeza Y solo espero que me digan que sí, para no vivir una tristeza Y solo espero que me digan que sí, para no vivir una tristeza Y solo espero que me digan que sí, para no vivir una tristeza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es todo un río Ay, 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 amor Tú te verás a volar Muchas gracias a tu saco Dios los bendiga Esto fue nuestro sonido Los supercarabones De la etapa de la cruz Dios los bendiga Dios bendiga a tu saco Gracias Gracias gente bonita 48 años De nada de vida Gracias a nuestro público Gracias Gracias Buenas noches Gracias